Son las 7.27 de la mañana y queremos recordarle a nuestros oyentes nuestro tema del día Mi peor compra cual ha sido Así es Oye pero les tengo una llamadita que hace mucho rato Sí, sí, quiero hablar con él, sí, sí, estoy antojada de hablar con John Tales Ay que estuvo de cumpleaños Estuvo de cumpleaños y me emociona muchísimo hablar con John Tales ¿Aló? ¿Dónde es el tiempo de mamarosa? ¿Bien o no? ¿Cómo va? Hola papacito, ¿cómo estás? Un saludito para ti y para todos mis padres y después Es que me encanta ese habladito de John Tales, ¿no? ¡Mío! Ay a mí también ha hablado Rullo, mi amor, una favorita especial A mí también me pone eléctrico ¿Eléctrico? Sí, pues desde el chuve de papito Johncito, cuénteme qué ha hecho, en dónde anda, qué ha pasado con su vida, te extrañaba Póqueme el pollo Nada, pues antes estamos dando mucho conciertico, mi amor Estuvimos cantando en el Callao ¿En el Callao, en Perú? No, donde un amigo mudo ¡Ah! También estamos dando mucho concierto por toda Colombia Estuvimos cantando en una sacada de piojos Dimos un concierto en La Pelada y un Banano Cantamos en una limpieza de sarro Ahí estuvimos cantando unas cancioncitas Y ayer estuvimos cantando en una comida de la Fundación Gorditos con Gula Bueno, ¿y cómo estuvo eso? Ah, estuvo a reventar mi reina Impresionante, fue muy contento Bueno, ¿y en qué se está gastando toda la plata que se está ganando? Mucho concierto, mucha cosita, ¿no? Ah, no está hasta mi reina La gente es la que anda diciendo que uno es trabajador Tengo que hacer una comisión de Canadá No puedo Me vallé No, la gente, usted sabe que la gente es muy envidiosa a mi reina Uy, sí, 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 es el deporte de este país Usted sabe que la gente es muy envidiosa a mi reina Sí, sí, la verdad, es verdad Usted sabe que la gente es muy envidiosa a mi reina Sí, sí Usted sabe que la gente es muy envidiosa a mi reina Claro, es que John Talén está recortándole a la gente Que es que es muy envidiosa Para que no se lo olvide Que dejen de joder No, pero es que es travagante Pero es travagante, ¿por qué? Porque le eché crema antiacnea a una escultura barro Es que no puede hacer con sus cosas lo que le dé la gana, ¿sí o qué? ¡Esta también, hombre! Oye, es que es travagante Es travagante porque le hice acupuntura a las columnas de un edificio Pues, por favor, me quería hablar un poquito Es que es porque le eché la viala a la boca de una trompeta Hombre, se vio lo que... Ay, si le dicen trompeta, que a lo diera el diablo, ¿cómo me pone? Oye, es que es travagante que porque contraté un matemático Para que me sacaran unos cálculos renales ¡Ay, no! Lo que uno quiere, estamos travagando Normal cosota, buen gusto que llaman Ay, tan divino venga John Talén Y cómo le fue en su cumpleaños Que supimos que por ahí estaba de cumpleaños, ¿no? Pues mi reina, hablando de extravaganzas Pues llamé Gina en mi cumpleaños En el helicóptero que compré ¿En serio? Sí, en el helicóptero De verdad, ¿ya tienes helicóptero? Ay, pero cuando me invita a un paseíto ¿Por él te compré un helicóptero? Oye, era la única que me tiene después la vida Después de donde puedo ¿Por él te compré un helicóptero? ¿Helicóptero? ¿Cuándo me invita a un paseíto en helicóptero? Oye, llame cuando quieras Ahí llegó por mí el helicóptero ¿Y para dónde va con helicóptero? No, pues mi reina, la verdad es que yo no soy extravagante Yo soy muy sencillo Yo uso el helicóptero solo para cosas necesarias Porque usted sabe que la gasolina es muy cara Sí, sí, sí ¿Para dónde va entonces con el helicóptero? Voy con el helicóptero Ya no es que irá con una bolsa de leche en el helicóptero Ahí se acabó el libro Estás en La Calle 96.9